No fue tu autoridad ni tu poder Lo que cambió mi corazón No fue tu majestad y tu esplendor Lo que me habló y me transformó Lo que me lleva a seguir Este camino hasta el fin Fue tu amor Tu compasión imposible Tu gran bondad que me ciñe La dulzura de tu voz Fue tu amor Tan tierno como la brisa Que cura como sonrisa Y me alegra el corazón Fue tu amor Tu amor No fue tu omnipotencia o potestad Lo que cambió mi condición No fue tu inmensa gloria o tu fulgor Lo que mi orgullo derribó Lo que me tiene a tus pies Lo que me lleva a creer Fue tu amor Fue tu amor Tu compasión imposible Tu gran bondad que me ciñe La dulzura de tu voz Fue tu amor Fue tu amor Tan tierno como la brisa Que cura como sonrisa Y me alegra el corazón Fue la cruz Y como débil te hiciste Y sin reservas te diste Me mostraste tu perdón Fue tu amor Tan tierno como la brisa 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 Gracias.